quién es el villano roger me imagino no el villano fue bueno también va con él no mentira mentira miren por último al menos de mi parte vendrá una segunda parte del capitán avispa en lo que todo el mundo se pregunta aprovechen ahora que está como niño con este chiquito empieza a escribir la segunda parte y enciéndanle esa esa energía que no hay que sentérsela mucho porque la tiene en demasía gracias a dios para el arte y la cultura dominicana y que se ponga a escribir la segunda parte si yo quiero él lo tiene en la cabeza lo único que tiene un reto súper 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 intenso para todo el equipo y ahora está bueno hay un periodo de la primera película pero bueno yo creo que en breve es una última pregunta he dicho dos veces que es la última pero esta sí es la última de verdad el la participación de la película en en festivales de cine y está planificado eso está concebido porque todo el mundo enseguida piensa en el oscar pero hay tantos eventos y sobre todo especializados en animación en cosas para para producciones para niños y en eventos importantísimos en europa el son danza acá en eeuu etcétera que no necesariamente hay que apretar en el oscar aunque porque bueno ojalá aleluya pero pero hay más hay más premios que que también enorgullecen a cualquier equipo de producción se ha pensado en ese circuito de de eventos y festivales y totalmente actualmente actualmente hoy estamos trabajando esa estrategia de festivales en el estudio o sea que definitivamente estamos seleccionados los festivales por los a los que se aplica pero definitivamente hemos tenido la oportunidad desde el año pasado de visitar a casi todos los festivales y eventos de mercados de animación con los demás proyectos que tenemos que también próximamente sabrán proyectos de animación también con temas del caribe así que esto ya más adelante le daremos más detalles pero desde morgana nosotros apostamos muchísimo a la presencia en festivales a nivel internacional justamente está muy interesado creo que eso fue una de las cosas que hablamos hoy está muy interesado en darle visibilidad a este superhéroe latinoamericano que es el primero entonces yo creo que hay una oportunidad además que la producción musical está brutal y hay que y hay que tomar ventaja de eso yo yo sea o sea claro que si va a haber bastante el capitán por muchísimo tiempo que bien ojalá y les deseo toda la suerte felicitarlos por anticipado iremos a ver la película todos estamos invitados estoy esperando la nota de prensa donde se anuncie el boom con las preventas para para ver la película no sólo en república dominicana sino también en bolivia que se estrena simultáneamente con nuestro país mañana y en el resto de américa latina felicitarlos no lo voy a mencionar a todos que ahí está miguel jonathan deis y claudio es parte de todo ese gran equipo detrás del capitán avispa que le ha dado vida a este a esta primera gran producción animada por llamarle de alguna manera sin restarle mérito a los pininos de años anteriores en materia de animación de del cine dominicano pero viste la gran producción asociados a morgana estudios de españa para crear un verdadero y gran personaje dominicano y latinoamericano un héroe positivo que los niños ojalá acojan como mismo lo han hecho nacer estos jóvenes que ustedes ven en pantalla con juan luis guerra a la cabeza enhorabuena en muchas felicidades suerte ahora en pantalla grande es donde se disfruta de verdad el cine y el cine de animación bienvenido el capitán avispa lo veremos mañana y ya después me contarán cómo van todas las experiencias cualquier noticia y me dejan saber para tener la primicia suerte suerte gracias gracias por acompañarnos sean jóvenes